muy buenas ciudadanos y ciudadanas bienvenidos a el hangar yo soy anubis bienvenidos un día más a star citizen monthly report march 2020 es decir el informe mensual de marzo como os habéis dado cuenta no tenemos insight de star citizen esta semana así que bueno pues os traemos hoy esto este report vamos a empezar por el principio es decir por el equipo de inteligencia artificial el cual está centrado una vez más o sigue centrado en el combate para ser exactos en el sistema de cobertura actualmente están usando una serie de datos de voxelización que es el mismo proceso que han usado para crear esos caminos no en la navegación de las naves esto evalúa de una manera mejor en lo que es el ambiente y construye mejores caminos sobre las superficies y localizaciones todo esto para que bueno pues para simplificar todo lo que es ese medio ambiente no para lo que es la ida y conseguir una serie de caminos y de coberturas preconcebidas no por así decirlo en todos lo que son los prefabs no en todas las cosas todas las piezas prefabricadas de escenario que puede permitir esto bueno pues fácilmente que los diseñadores sean capaces de marcar objetos como elementos importantes no para generar cobertura esto para ellos es ganan eficiencia y bueno pues eso por supuesto hace que para nosotros salga antes y mejor además de esto están trabajando en un nuevo tipo de combate táctico como sería el de mantener la posición en algunos casos concretos claro está y aparte de esto bueno están trabajando también en investigación sobre lo que es la mecánica de recarga en los npcs esto está puesto así directamente en el report en el informe no sé exactamente a qué se refiere probablemente darles una cantidad de munición finita no y que sean capaces de cargar y recargar o pedir munición cosas así aunque no lo especifica pasamos ahora a la subsección de naves los cuales bueno pues siguen trabajando en esa integración de evitar la evitación de colisiones dentro de la navegación 3d que vamos a ver bueno pues entrará para la 3.9 esto bueno pues se implica o se aplica directamente en una mejor capacidad de vuelo para la ia y se están centrando en particular en lo que es en maniobras defensivas bueno esto se resume en que las naves enemigas van a tratar de esquivar mejor esos disparos que le vamos a hacer además de esto también están trabajando para lo que son las formaciones de vuelo y bueno también están tocando algunas cositas no de lo que es el combate con naves capitales esto bueno pues lo podemos ver claramente en el ejemplo de que la idris el combate contra la idris está en manos de los evocati que están en la 3.9 están probándolo y de hecho parte de la misión que está relacionada con esto ha sido trasladada a la 4.0 porque bueno no les gusta cómo ha quedado así que pues sencillamente están en ello en cuanto al equipo de ia social bueno pues están trabajando en lo que es la programación de algunas de las personas o de los npcs que vamos a encontrar dentro de la zona de new babach va a tener una serie de movimientos diferentes una serie de capacidades diferentes como por ejemplo hacer yoga o sea jogging perdón hacer flexiones sentadillas hacer escalada etcétera no todo esto podrá ser usado por la herramienta de subsunción que ellos usan lo cual bueno pues permitiría que lo que es el comportamiento de orden el rendimiento de nuestros ordenadores se viera lo menos afectado posible aunque esté todos estos npcs haciendo cosas diferentes cada uno y eligiendo qué hacer etcétera además de todo esto bueno pues tenemos también al camarero el cual va a hacer su debut en lorv y va a aparecer por primera vez allí y actualmente lo van a abrir por así decirlo pudiendo darnos un smoltz embotellado que no sé exactamente lo que es cerveza y whisky cola o sea la verdad es que tanto trabajo para ahora mismo a ofrecer muy poquitas cosas pero bueno también aparte de todo esto bueno están estabilizando y arreglando algunos bugs de la 3.9 que como sabéis están en manos de los evocati y está relativamente cerca de salir que dicen que saldría más o menos para el día 10 así que bueno pues aquí lo dejamos pasamos ahora al equipo de animación el cual bueno nos ha estado trabajando sobre todo en ganar esa fidelidad visual en una serie de cosas por ejemplo cuando tu personaje u otro personaje lleva mucho peso debe de notarse no pues están haciendo las animaciones de estos personajes los cuales se verá evidentemente que están sobrecargados esto será entregado por lo menos en la 4.0 así que bueno es algo que falta mucho pero están trabajando en ello o han empezado a trabajar en ello desde el mes pasado también están trabajando en algunas buenísimas según ellos animaciones sobre las armas fps nuevas que van a llegar lo cual incluye pues también lo que es la recarga lo que son animaciones para la malfunción del arma si la más en casquilla le pasa cualquier historia además de todo esto pues también animaciones para las zonas de trabajo que incluyen pues el uso de las data para gente comiendo gente bebiendo y bueno una serie de cosas extra y en cuanto al equipo de captura de movimiento en general han hecho alguno a una limpieza del programa para bueno básicamente tener mejores herramientas en el futuro para grabar estos movimientos no está captura de movimientos así que bueno pues bien pasamos al equipo de arte en su sub equipo de medio ambiente y la verdad es que me gusta bastante lo que leo están está comentando que este último es el equipo de arte ha estado trabajando sobre todo en los dos primeros planetas que vamos a encontrar en el sistema pairo piro son nuevos nuevas visiones nuevo terreno nuevas formas geológicas e incluso nueva vegetación y todo eso bueno pues están todos bastante animados haciendo cosas nuevas que bueno esto siempre mola como ellos mismos dicen pairo piro es un sistema totalmente no amistoso es bastante hostil y es la oportunidad de crear todo un ambiente más extraño y peligroso y eso es un desafío y un buen cambio de ritmo para ellos pasamos ahora al equipo de arte y el sub equipo de naves bueno pues básicamente el equipo de eeuu ha seguido trabajando en la esperia prowler también han estado trabajando en lo que es la cabina de la m50 la cual bueno pues ya llevan bastante tiempo diciendo que están trabajando en ello aunque esto no se ve reflejado en el roadmap si os fijáis en la carta del roadmap pone cero de tantos no se dice que no se supone que no han empezado pero en realidad si han empezado lo cual bueno pues deja claro que el roadmap no es del todo fiable algo que ya sabíamos pero bueno por ya esto lo ratifica otra cosa es que aunque no lo dice aquí lo han retrasado lo han movido para la 4.0 tal y como vaticine porque efectivamente no les va a dar tiempo a meterlo para la 3.9 y bueno seguimos avanzando la cutlass blue lo que son la zona para guardar a los prisioneros esa cápsula para prisioneros bueno pues básicamente están en ello y ya tiene mejor cara una nave que todavía no nos han anunciado ha pasado de su fase de white box a la de grey box es decir tenemos nave nueva dentro de relativamente poco muy bien me parece perfecto también hay algunas naves antiguas bastantes naves antiguas según ellos las cuales han actualizado los a los últimos shaders y bueno se han preparado para el nuevo sistema de tinta o de coloreado no que no está aplicado en las naves más antiguas y si en las nuevas así que bueno pues perfecto pasamos ahora al equipo de arte pero su equipo de armas el cual nos han estado trabajando por supuesto en ese rifle francotirador de la nueva marca lightning bolt company la cual bueno pues ya hemos visto algunas imágenes también compartimos algunas en instagram que está bastante chulo en hecho también algunos arreglos en lo que son las mirillas tanto las que hay como algunas que van a implementar nuevas y en general están haciendo bueno todas las preparaciones necesarias para la implementación de todas las cosas nuevas en la 3.9 que creo que yo lo comentado antes en otras veces pero si no os lo vuelvo a comentar como sabéis a la 3.9 es en que se añaden por lo menos tres o cuatro creo que cuatro mirillas nuevas además de nuevo sistema de mejora no de mejora sino de actualización de lo que es el arma que ya lo estuvimos hablando en el último inside star citizen pero pues todo eso están están en ello pasamos al nuevo equipo el equipo de audio el cual ha hecho bastantes progresos en cosas diferentes relacionadas con la 3.9 la primera pues la nueva música que recibirá new babach que ha sido escrita por pedro gamacho como sabéis compositor importante no principal dentro de estas dicen también el equipo de audio está trabajando en algunos cambios en cuanto a la música y sonidos que en los ciclos de día y de noche dentro del planeta también se han hecho algunas mejoras en cuanto a los diferentes ambientes que vamos a encontrar en las prisiones en las sonidos que encontraremos en la espera en la experiencia prowler nuestra nueva nave también han arreglado bastantes bugs y en general cómo se mezcla la música dentro de lo que es en general no el juego esto es algo prioritario porque bueno quieren quieren que quede bien así que también está trabajando en eso y por supuesto también hay un subequipo que es el equipo que se trabaja se encarga de los diálogos que ha estado trabajando en los diálogos de igual a sobre todo pues para todas las líneas que vayan a salir relacionadas con new babach las prisiones y bueno también está trabajando por último en darle estabilidad y arreglar algunos bugs no que provocaban crashes relacionados con el audio pasamos al siguiente equipo el equipo de servicios de back-end el cual hemos estado trabajando sobre todo arreglando bugs conocidos mejorando algunas características que tenía optimizando algunos servicios antiguos y sobre todo pasando algunos servicios programados viejos no del antiguo modelo al actual lo cual bueno pues es un trabajo feo pero alguien tiene que hacerlo pasamos ahora el equipo de personajes el cual pues centrado en la próxima publicación de la 3.9 pues ha estado trabajando sobre todo en todo tipo de ropa y cosas complementos etcétera que vamos a encontrar dentro de las tiendas además de todo esto también han terminado el trabajo en un modelo que va a marcar el comienzo de un trabajo muy interesante para algo que saldrá en el universo persistente en el futuro así que bueno pues no lo dicen nada más no dejan con esta intriga pero bueno bien está llegamos al equipo de ingeniería y bien esto va a ser duro así que vamos allá durante marzo el equipo de ingeniería ha estado trabajando en las físicas y en la mejora de ésta han sido capaces de habilitar hasta 30 hilos de físicas y también han dado la opción de limitar el número de hilos por tarea también han hecho mejoras en el rendimiento de la memoria y en la huella que ésta deja en el sistema algunos comandos han sido capaces de ser procesados en paralelo y algunos de ellos los más relevantes han sido han podido ser movidos a algunas líneas de comandos de físicas se han creado colas locales basadas en el adam de las entidades no sé lo que significa para que puedan procesar las actualizaciones conjuntas pues parcialmente en paralelo se ha movido muchas de las llamadas de reposicionamiento y recálculo a lo que son estas colas y han hecho también algunas optimizaciones relacionados con todo esto así que una vez más si tenemos algún programador entre nosotros y tiene el gusto de explicarlo pues por favor dejaros en los comentarios lo que creas conveniente también han hecho trabajos en lo que es el ragdoll no en esa muñeca de trapo ese cuerpo cuando cuando muere relacionado no cuando arrastras ese cuerpo muerto que será algo que llevan trabajando bastante tiempo en él y que probablemente veremos en escuadrón 42 y bueno se aplicará por supuesto en el universo persistente también se han hecho ajustes no en la gravedad que va a afectar a ese cuerpo y bueno en general todo lo que tiene que ver con esto algo muy interesante que bueno sin saber de programación si podemos apreciar y es que con respecto a la optimización de los vértices no utilizados bueno pues todos aquellos que no se utilicen en las mallas físicas ahora se cortan se podan esto tiene una implicación directa en el rendimiento pero además pues ahorras 8 gigas de espacio en el disco que no es mucho bueno o sí dependiendo de cómo lo veas pero bueno son 8 gigas aparte mejora proporciona una mejor ubicación en la caché de los datos de la cpu también siguen trabajando en la optimización de las cajas de delimitación de contenedores de piezas lo que antiguamente se conocía como instancias de geometría física ya sabéis que en algunos inside star citizen o esto que hemos visto en otras veces las físicas se hace una especie de enrejado en 3d de cuadrilla de cuadrados de cubos a lo largo de todo el mapa no y lo que pase se calcula dentro de cada cubo lo que pasa no pues bueno están trabajando en ello para mejorar lo que es la optimización en cuanto a la api de render de vulcan ha sido refactorizada para crear una carga de datos más ágil y eficiente básicamente hay una serie de código antiguo que ya no se usaba bueno pues ha sido eliminado y se ha agregado un controlador de lo que es el sombreado del shader a la línea de trabajo restante se está haciendo los primeros trabajos en lo que es una resolución adaptativa también se está determinando un límite para la pantalla de las atmósferas planetarias bueno pues para que esta resolución adaptativa congenie bien con el ray marching además de las fluctuaciones de rayos y ts a además de todo esto han estado investigando algunos problemas de rendimiento que causaban los mares ya que bueno pues hacían una sobrecarga dentro del cpu bueno aparte de todo esto en general han estado trabajando en una actualización del código de equus esto implica bueno pues que antiguamente se causaban iteraciones innecesarias dentro de los grupos y bueno pues estado han estado trabajando en ello se ha hecho también una importante mejora significativa en lo que es el rendimiento de la gestión de lotes de renderizado desde el punto de vista de la animación el equipo de ingeniería ha hecho un prototipo para un nuevo cargador de skins los cuales le ha añadido una especie de soporte para proxys físicos y por último ha movido todo el código relevante de lo que llaman world builder creación creador de mundos a su propio módulo del motor para lo que es el tiempo de programación más rápido y con esto hemos terminado el equipo madre mía pasamos ahora al equipo de características centrado en el gameplay este equipo ha estado trabajando fuerte y duro para llegar a las últimas zonas no de lo que es lo que llaman friend list de factor o sea la recreación o refactorización de la lista de amigos es algo que sigue en trabajo pero van a lanzar para 3.9 algo que no estaba planeado así que pues bien una de las cosas que entran por las que salen entre otras cosas bueno pues esta nueva característica incluye una nueva ventana de party en la cual bueno puedes hacer clic derecho en tus contactos y unirte a su sesión directamente con cualquier contacto que esté online ellos mismos nos escriben no una especie de mini carta en la cual lo dicen que saben que hay veces que hacer amigos no sabe unirte a un amigo puede ser un puede ser complicado no la cuestión es que querían traernos esta mejora lo más lo antes posible y han traído esto que creen que va a ser un cambio masivo no en una mejora en cualquier caso han abierto un libro una línea o en el foro en spectrum para que podamos ahí hablar y dar un 100% de feedback de lo que pensamos al respecto así que bueno pues si ya sabemos también este mismo equipo ha estado trabajando en muchos de las cosas pequeñas que vamos a encontrar en las tiendas sobre todo relacionadas con el hambre y la sed es decir alimentos bebidas etcétera y de una manera de poder comprarlos sin tener que abrir el móvil las no sin tener que sacarlo darle a comprar y volver a cerrar el móvil las no de manera que sea pues bueno pues más fácil no una algo más cómodo para el jugador en cuanto al subequipo de vehículos no características vehículos han estado trabajando codo con codo para con la esperia prowler bueno ya que tenían un problema con la animación de la ube tol de los motores ube tol así que hemos estado trabajando en ello también han estado trabajando en haciendo algunas mejoras en lo que es ese sub objetivo no cuando seleccionas a un enemigo o tal y cual pues poder sub seleccionar algunos de los componentes a los que quieras disparar o cualquier historia de esos bueno pues también han estado trabajando en eso por parte del equipo de eeuu desde el equipo de europa pues han estado trabajando sobre todo en la mejora y en la actualización de los hats de la nave no un saldo nuevo sistema de building blocks esto lo cual está bastante bien y también han hecho algunas mejoras en el y fcs lo cual es siempre interesante de sus propias palabras dicen han sucedido muchos cambios con respecto al modelo de vuelo han hecho curvas de eficiencia del propulsor han hecho ponerlas han probado las han mejorado y también han requerido han hecho bastante trabajo en lo que es el modelo aerodinámico de las naves ahora mismo están solucionando la y están bueno actualizando muchas de las naves para que este nuevo modelo sea usable así que resumen están trabajando en el y fcs están haciendo mejoras bien siempre bien y a mí lo que me sorprende siempre este tipo de cosas es que haya que actualizar las naves por naves en lugar de que sea una especie de actualización general pero bueno no sé cómo no soy programador así que bueno pues están la mayoría de las naves siendo actualizadas para beneficiarse de este de esta nueva actualización del y fcs bien cambiamos de equipo nos vamos que en el equipo de gráficos bueno pues éste ha estado usando el mes de marzo para un trabajo crucial en cuanto a la renderización con vulcan básicamente han estado convirtiendo toda esa niebla volumétrica o el sistema que es el que trabajó en la niebla volumétrica y han estado también trabajando en las nuevas herramientas que están relacionadas con este sistema aparte de este importante trabajo que creo que va a tener una repercusión clara dentro del juego han estado trabajando en una especie de prototipo para arreglar una serie de interdependencias que tienen con los shaders además de todo esto el equipo ha estado investigando cómo mejorar la visibilidad de esa interfaz que tenemos delante nuestra que muchas veces tenemos zonas muy 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 oscuras o zonas muy 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 brillantes las cuales bueno pues no vemos nada de la interfaz bueno pues están trabajando en ello viendo a ver cómo pueden bloquear un máximo de brillo o un mínimo o algunas mezclas de colores para bueno están viendo a ver cómo cómo lo hacen pasamos ahora al otro equipo el equipo de iluminación el cual ha estado trabajando sobre todo en todas las zonas de la 3.9 que vamos a encontrar por ejemplo new babach que han estado haciendo exactamente bueno pues una especie de equilibrio entre las sombras y la calidad y en la cantidad de frames no que vamos a tener también está trabajando en los ciclos de día a noche esos los estados diferentes que vamos a ver las transiciones etcétera también es que no quieren o que no quieren que hayan situaciones de una extrema oscuridad no entonces pues están trabajando en ello por otra parte también han estado trabajando en la iluminación de la de la prisión de la la presión de clésor en esta localización tiene una aproximación diferente al resto y es que usa dos tecnologías diferentes el object container como cualquier otro otra zona pero también algunas zonas de modulares como por ejemplo las minas y las cuevas entonces bueno pues esta naturaleza mixta les obliga a trabajar de una manera diferente aquí básicamente bueno pues han estado trabajando como reto pues el hecho de colocar estas luces de manera que sea de una manera natural que queden bien que queden correctas que sean diversas pero también que sean capaces de dirigir de alguna manera al jugador pasamos ahora al equipo de props que como sabéis son todos aquellos objetos que en principio no están animados de ninguna manera son objetos de relleno bueno pues este equipo ha estado trabajando sobre todo en comida y bebida que vamos a encontrar en la nueva zona de aterrizaje también en algunos tipos de diferentes no sobre de estas comidas y bebidas de algunos variantes porque bueno no es lo mismo el que se ve que el que se va a consumir lo que se va a comprar bueno pues han estado trabajando en ello también por supuesto algunas de las cosas que se van a ver en new babach como por ejemplo bueno pues ropa o zapatos o cualquier historia no sea todo lo que tenga que ver con con objetos que veamos en la 3.9 pues han estado trabajando en ello este equipo este mes pasamos ahora al equipo QA el equipo de calidad del cual pues básicamente ha estado centrado en testar en probar new babach también se han estado centrando en estos cambios que han estado haciendo en cuanto a las cargas de la física no esas esos cambios en la física bueno pues han estado probando cosas relacionadas con ella las horas de aterrizaje etcétera también en cuanto al combate de la IA en algunos cambios en las misiones han estado haciendo pruebas con ellos de esa cobertura cuando son flanqueados como reaccionan etcétera y en cuanto a los combates o la IA relacionado con el vuelo pues también han estado probando esa navegación 3D de la que hemos hablado antes y el impacto que tiene esto en el CPU y en la GPU así que bueno pues ahí han estado también por supuesto y como ya sabéis mano a mano con los con los Evocati en estas builds que han estado saliendo para la alfa 3.9 pasamos ahora al equipo de animación técnica el cual ha añadido a dos personas más al equipo y esto implica bueno pues que parte del mes de marzo han estado enseñando a los nuevos pues todo aparte de todo esto han estado haciendo también algunas mejoras en lo que es la animación técnica relacionada con las caras y la animación de las caras las cuales bueno pues quieren añadir contenido de nueva generación así que bueno pues han estado haciendo algunos trabajos en ello por supuesto lo importante de esto es que quieren que una vez este trabajo de nueva generación esté implementado o esté controlado sea por supuesto colocado en las cosas que ya tienen hechas no de manera que bueno pues para aquel que os diga que para cuando salga Star Citizen los gráficos estarán desfasados que sepáis que ni siquiera durante el proceso han dejado se han rendido no siguen siempre mejorando añadiendo cosas nuevas y en general han estado trabajando tanto con el equipo social como el equipo de armas como otros equipos en resumen han hecho mejoras en lo que es la producción de todas estas animaciones han estado haciendo también mejoras en el añadir y retirar los cuerpos no a la hora de mejorar esos movimientos haciendo mejoras en cuanto a los errores hablando con los diferentes equipos bueno en general está haciendo bastantes trabajos con el resto de los equipos han estado en contacto para mejorar todo lo que tiene que ver con los con sus con las animaciones de la parte técnica de las animaciones pasamos ahora al equipo de arte técnico el cual ha estado trabajando sobre todo en añadir a maya una función nueva que básicamente es que cuando haya un error cree una información y cree un informe para que ellos les les comente o no les diga qué es lo que pasa con el informe o sea qué es lo que ha pasado con ese error bueno pues esto les ayudará por supuesto a ver bueno a mejorar su propio sistema de trabajo y ver qué problema tienen aparte de todo esto han estado trabajando en el sistema de ADN lo de mezclar diferentes caras para crear una única bueno pues básicamente pues eso han estado trabajando en ello y pronto tendríamos unas mezclas nuevas con más calidad y que serán añadidas a este sistema de ADN pasamos ahora al equipo turbulent el cual bueno pues ha completado esa unificación de lista de amigos con Spectrum y el juego y aparte de algunas de las ayudas que han prestado a las cosas que vimos para el día de San Patricio también están trabajando en una serie de proyectos que no están anunciados y ahí lo dejan y por último pasamos al equipo de efectos especiales al cual bueno pues ha estado trabajando por supuesto en todos los efectos especiales que tienen que ver con la Speria Prowler con New Babbage y con las prisiones además de todo esto bueno pues el transporte de carga volátil pues como ya sabéis cuando no la entregas a tiempo pues explota no bueno pues también ha estado trabajando en los efectos de destrucción de esta carga aparte de esto han seguido trabajando en estos efectos especiales que vamos a encontrar con la entrada atmosférica que estaban vimos algunas algunas imágenes hace ya algún tiempo bueno pues están en ello y serán entregadas en una no lo dicen pero bueno en una publicación futura y con esto damas y caballeros hemos terminado espero que os haya gustado este reporte mensual este informe la verdad es que nuevo 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 pues poquitas cosas pero sí es verdad que a mí me ha llamado la atención que hay varias partes del proyecto que nos dicen claramente que están trabajando en otras cosas en cosas que no nos van a decir que no quieren decirnos pero que están trabajando en ello me parece muy interesante todo el trabajo sobre las físicas y todo el trabajo que está haciendo el equipo de ingeniería que pese a no entender la mitad de las cosas que dicen sí sí es importante porque realmente es lo que necesita este juego más que crear una cantidad nueva de gráficos o de cosas bonitas dentro del juego lo que necesita es una mejora en el motor así que me parece perfecto todo lo que están haciendo y bueno pues ya está chicos pues si os ha gustado ya sabéis me dejáis un like me dejáis un comentario diciéndome bueno que os ha parecido suscribiros si no estáis suscritos ya sabéis que la campanita os informa de cuando suela sube un vídeo nuevo aunque si le parece a youtube porque hay veces que avisa y a veces que no y bueno pues ya está ya hemos terminado se despide del ciudadano bis y nos vemos en el universo chao chicos y y y y y y y